Según la información oficial emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la construcción de este tren de pasajeros tiene impacto en el medio ambiente, en la disminución de accidentes, en la reducción de tiempos de traslado de los usuarios, propiciará una mayor movilidad para las personas y generación de empleos, por lo tanto se le considera altamente benéfico para la sociedad. De los 57.7 kilómetros de la longitud total de la obra, 48.4 kilómetros son sobre diaducto elevado, 4.6 en terracería y 4.7 en túnel. La obra está dividida en cuatro dramos. Uno, de Sinacantepec al túnel. Dos, el propio túnel. Tres, del túnel a observatorio y cuatro, la vía catenaria y obra electromecánica. Si partimos de la información en la cual se señala a la autopista México-Toluca como la más cara, no del país, sino del mundo, ya podemos imaginar el impacto en beneficio de cientos de miles de usuarios de esa carretera, tanto de quienes viajan en automóvil propio y cuyo desembolso alcanza los 360 pesos por ida y vuelta en el pago de autopistas, más el pago de gasolina y el alto precio del boleto de los camiones, tanto de clase premium como de primera, segunda y hasta tercera clase. La puesta en marcha de este transporte es una auténtica bendición. El ahorro a los ciudadanos con su utilización alcanza inicialmente mil ochocientos millones de pesos. Solamente en ese punto, el tren venía resultando ya un servicio inigualable e indispensable, dado el movimiento vehicular existente. Sin embargo, se vino retrasando desde el mandato de Peña Nieto, aún y cuando se entregó con un avance superior al 70%. El tiempo de recorrido resultaba otro récord, tan solo 39 minutos. La disminución en tiempo la midieron en 90 minutos y el mínimo de pasajeros se calculó, en principio, en una sola estación, en 234 mil por día. La disminución de contaminación es suficientemente clara, ya que equivale al oxígeno producido por 225 hectáreas de bosque. La autopista México-Toluca registra accidentes fatales todos los días. Sus modificaciones al trazo han sido permanentes, al igual que sus ampliaciones. Este tren evitaría un promedio de 700 accidentes viales anuales. A las calladas, esta construcción le ha dado empleo directo a 17 mil 500 mexicanos y creado 35 mil empleos indirectos durante estas etapas de construcción. Complementarse con el metro en la estación observatorio y buscar su ampliación hacia las líneas 9 y 12 significará sin duda otro éxito. En la terminal observatorio, se construirá un centro de transporte modal en el que confluirán también los usuarios de la línea 1 y 12 del metro y de la central de autobuses Poniente. Para evitar cualquier afectación en la zona del manantial de Santa Fe, se modificó el trazo de proyecto y la solución estructural, incorporando un viaducto tipo atirantado de 240 metros de claro central. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.